Hay un momento en el que decir quién ser, yo no tenía claro en quién quería convertirme y aunque probablemente siga sin saberlo, en la ruta de la vida encuentro miguitas de pan para ir de a poco descubriendo y así empiezo a aventurarme por el Perú entero, ya sea en moto, en carro o a pie, con amigos o sin amigos. Bienvenidos a esta primera aventura. Amigas, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos recorriendo la carretera que conduce hacia el distrito de Quijalca. Estamos ya más o menos a mitad de camino. Hemos hecho una pequeña parada para ponernos ya nuestro traje respectivo para el frío porque esta es la zona donde más frío hace, creo yo, en la región de Amazonas. Estamos ya por llegar a la parte más alta. Estamos por empezar a subir toda la subida para llegar desde donde se divisa todo lo que es Molino Pampa y todo lo que es Chondapampa. Chicos, acompáñenme en esta aventura. ¡Vamos a darle! Amigos, no sé si se nota, pero esa parte de allá donde está todo cubierto de nube, todo cubierto de blanco, vamos a llegar a esa parte que es la parte más elevada para entonces ya bajar hacia el Alto y Maza, hacia el distrito de Quijalca. Y como pueden ver, no sé si se nota en la cámara, está lloviendo bastante. Siempre para así ese cerro, siempre, siempre, siempre que ha venido ha estado lloviendo y pues hoy igual está lloviendo, por lo tanto vamos ya a ponernos nuestro poncho, vamos a equiparnos y vamos a enfrentarnos contra esa lluvia. ¡Gracias! 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 Estos ya son de Uncir, Uncir se lo dice cuando los ponen ya a trabajar. Aquí tenemos otro. Y allá tenemos otro. Uy, este está bastante grande. Dato importante que estos toros, pues para mantenerlos así amarrados, se tiene que prender bastante lo que es la estaca donde va sujetado la soga, donde ellos van amarrados. Ahí está. Esa es la estaca. Y aquí tenemos una barreta y una especie de comba. Aquí se lo dice golpeador o el mazo, lo llaman aquí. Bueno, con esto, esto sirve para qué? Para plantarlos bien firme, esas estacas que están allá, para que no se suelten y se vayan a estropear el resto del pasto. Y esta barreta sirve para sacar la estaca que está ahí bien prensada. Oigan nada más como ahorita. Uy, wow, está bravo, eh. A ver. Uy, está bravo. Uy, nos está mirando como enojados. Mejor nos vamos. Ahora sí, amigos, vamos al río. Este es el río y masa. Este es el valle hermoso que se veía de la parte de arriba que a la hora que estábamos bajando. Y bueno, les voy a mostrar a lo que me refería. A lo que estaba hablando, a que todas las piedras son transparentes. No, a que todo el lago es transparente, ya. Empezó a llover, amigos, así que nos damos prisa porque si no nos congelamos aquí. A ver, vamos a ver, vamos a ver rapidito. Vamos a ver por acá. Miren, amigos, esto es el río y masa, hermoso. Aquí al fondo se puede notar todas las piedritas que hay. Y en realidad todo el lago está corriendo encima de ello. Y todo está así. Así es, amigos, ahí viene. Y por ahí va. Y donde viene también la lluvia, amigos. Nos vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Que nos agarra la lluvia.